Mi nombre es Enrique Carvajal Gómez Caña, soy integrante del seccional Izúcar de Matamoros en el estatal Puebla del Movimiento Antorchista Nacional. La razón por la cual ahora me manifiesto es porque quiero dejar sentado, desde la modestia de mi tribuna, de mi voz, el que el Movimiento Antorchista es inocente de las acusaciones que se le lanzan. El Movimiento Antorchista es acusado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cuya cabeza se encuentra Santiago Nieto, y que por órdenes del gobernador Miguel Barbosa, lo que se ha hecho es congelar las cuentas de 10 dirigentes antorchistas, dicen ellos, aunque nosotros lo señalaríamos como las personas físicas a cuyo nombre están los negocios de la organización, los negocios del Movimiento Antorchista. ¿En qué consiste su acusación y por qué congelan las cuentas? Ellos señalan que hay negocios ilícitos por parte del Movimiento Antorchista, que hay empresas fachada a través de los cuales el Movimiento Antorchista dispersa su dinero. Todo esto es falso. El dinero que se maneja en esas cuentas y que ellos señalan que asciende a 900 millones de pesos, en realidad es un manejo de ingresos y egresos que se registran en los bancos, precisamente para lograr nosotros el flujo del dinero que se requiere en cualquier negocio. Es necesario un capital que ingresa y egresa en el movimiento de este mismo capital y que un negocio modesto podría tener también millones de pesos una vez que el capital se está moviendo diariamente, semanalmente, quincenalmente, en un mes, en un año, pero la rotación del capital y de la inversión que se realiza significa un movimiento de dinero que mediáticamente, calculadamente, lo hacen aparecer como millones de pesos para justificar el ataque de la ilicitud de estos negocios. Pero es totalmente falsa la acusación. Nosotros tenemos negocios lícitos. Todo el pueblo de México conoce los negocios de antorcha. Sabe que los negocios de antorcha se han manejado comenzando desde pequeñas tiendas hasta las gasolineras, que en realidad son un ejemplo modesto de cómo un movimiento ha logrado tener una independencia política gracias a la independencia económica que se ha logrado a través de estos negocios. Lo que hacemos los antorchistas es un ejemplo de lucha revolucionaria. Es un ejemplo de poder quedar nosotros con la boca suficientemente capaz de decir y de gritar lo que sentimos y lo que pensamos porque no obedecemos a nadie que nos dé ningún subsidio. Falso que tengamos padrinos políticos. Lo que tenemos lo hemos forjado con nuestro esfuerzo y lo defenderemos hasta el último antorchista que quede vivo. Muchas gracias.